Yo soy de Zamora, yo soy Michoacán Y ese es mi orgullo, palabra de honor En donde sus machos nunca son rajados Lindas mujeres, pudo corazón Nací en Las Delicias, cerca de la veinte Me crié en la colonia, Miguel Regalado Por donde en las tardes, siempre iba a pasearle A ver sus muchachas, que son un primor Zamora, Zamora, mi tierra querida Yo daría mi vida por volverte a ver Pasearme en tus calles y echarle un tequila Y luego a Cacona me voy a bailar Allá por la veinte de noviembre Y la Miguel Regalado Un saludo a todos los grandes amigos del barrio Mirar de tu iglesia tus torres muy altas Que como palomas parecen volar Y adornar tus noches cubiertas de estrellas Hacerte con ellas por siempre un altar Por eso te canto mi tierra querida Por eso por siempre te de recordar Y la Miguel Regalado Y la Miguel Regalado Y la Miguel Regalado ¡Gracias! ¡Gracias! como que nada si te noto como que estás este así no sé que no sé como que te miro muy rara no papá yo estoy bien está segura segura bueno mira voy a terminar de darles de comer a los animales y para irnos ahorita juntos para la casa me esperas sí papá ándale pues ah 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 Gracias por ver el video. 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 Porque tú te debes de cuidar. Recuerda que eres mi única hija. Y como única hija, me preocupas mucho. Pero bueno, si es así, ¿sabes qué? Cuídate mucho, mija. Yo voy a darles una vuelta a los animales. Cuídate mucho. Nos vemos después. Cuídate. 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 ¿Qué pasó, Rosita? ¿Con quién hablabas? Con mi papá. ¿Con tu papá? Sí. ¿Y qué te dijo? Pues ya está sospechando. Ay, Rosita, ¿y ahora qué hacemos? No sé. ¿Sabes? Se me ocurre una idea. Hay que buscar otro lugar donde mirarnos para que tu papá no se dé cuenta. Pues eso me parece bien. ¿Y qué hacemos ahora? Pues ahora por lo pronto vete porque no vaya a ser que vaya a venir. Tiene razón. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué pasó, Pancho? Yo, Manuel, no el hombre. Oye, qué milagro, hombre. Pues aquí te vengo a dar una noticia, mamá. A ver, a ver. Vengo así de carrera bien rápido. A ver. Fíjate que ando con una chavala güerita preciosa, blanquita, chulísima, que se llama Rosita. Ah, oye, no. El papá de esa muchacha es muy cabrón, ¿eh? Sí, ya sé que es muy rabioso ese viejo, hombre. Y que tiene dinero, tiene vacas, tiene chivas, terrenos. Pero pues yo quiero andar con ella y ella quiere. Pues, ¿qué quieres que le haga? Bueno, pues, este, ustedes me tienen problemas, pero pues si tú quieres. No pasa nada, hombre. Es más, ¿sabes qué? Déjame seguirle porque ahorita voy a ir a ver si la encuentro. Bueno. Nos vemos. Ok, Manuel. Ándale, hasta luego. Enamorado como tú solo, hermano. Tejame. 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 ¡Gracias! 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 Oye Rosita, estoy un poco preocupado y este... ¿Sabes que estaba pensando que pues... Estaba pensando que yo soy un poco mayor para ti, ¿no crees? Pues sí, pero eso no importa. ¿De veras no te importa? No, no me importa. Bueno, pues si no te importa, entonces yo creo que todo está bien. Bueno, hay otra cosa que me preocupa. ¿Tu papá? Imagínate si tu papá se da cuenta. Pues no le vamos a decir. ¿Pero y cómo lo vamos a hacer Rosita para que no sepa? Pues como siempre, vernos escondidas. Sí, verdad, tienes razón. Bueno, lo vamos a hacer así por un tiempo más. Pero... ¿Sabes que si después pensamos en algo más serio, por ejemplo, como en matrimonio, pues hay que decirle a tu papá para que se dé cuenta, ¿no crees? Pues sí, pero todo a su tiempo. Claro, como siempre tú tienes la razón. Oye Rosita, qué bonito este lugar, ¿no? Sí, está muy bonito. Muy bonito, sabes que se parece a ti. Muchas gracias. ¿En verdad crees? Por supuesto, si eres la mujer más hermosa que había conocido en mi vida. Muchas gracias. Mire, hermano, yo creo que terminando aquí... ¿A qué horas termina más o menos aquí? Hora y media, pienso yo. No pasando nada pues, ¿verdad? Que no se quebre ningún fierro. Después de aquí, se pasa a esta otra parcela de aquí. A este lado. Aquí a este lado. Ajá. Está bien. Después de que termine, se va para allá, para arriba, para la loma. A la loma. Después de que termine aquello, va para este... Yo le voy a decir dónde va a seguir. Está bien. Aquí cuide también el tractor. En la mañana engrácilo. Está bien, sí. Dele mantenimiento y después nos vemos. Si alguna cosa le pasa, va para la casa y me avisa. O si no, después yo le echo una vuelta. Órale, está bien. Échale ganas pues. Nos vemos pues. Ándale. Échale ganas. Acá. Ándale. Ándale. Ahora, voy a decir dónde te creerás. ¡Eres! Tego. Teo. 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 ¿Sabes, Laura? ¿Qué? Pues yo quería decirte que, pues, no sé, a ver si se pudiera, tú sabes. A ver si se pudiera, ¿qué? No, 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 pienses mal. Yo decía, pues, que me gustaría que tú anduvieras conmigo. ¿Que yo anduviera contigo? ¿Cómo voy a andar contigo si tú traes novia? No me digas que la hija de don Felipe no es tu novia. Bueno, pues, no te lo voy a negar. Sí es, pero, pues, a mí ella no me interesa. A ver, entonces, ¿por qué, si no te interesa, andas con ella? Pues, no sé, pero, pues, ¿será porque nunca había conocido a nadie como tú? ¿Sabes qué? A mí no me gusta andar con alguien que tenga novia, ¿sabes? No soy plato de segunda mesa. Mira, Laura, no sé si me vayas a creer, pero te lo voy a decir. Ahorita ella me está esperando y no fue vela por platicar contigo. Oh, sí, ¿qué seguridad tengo de que me estás diciendo la verdad? ¿Sabes qué? No te creo. Bueno, pues, si no me crees, pues, pues, ni modo, ¿qué puedo hacer? Pero, digo que no hay ni siquiera una pequeña esperanza para mí. Lo voy a pensar. ¿Sabes? Ya te dije, no me gusta hacer plato de segunda mesa. Está bien, Laura. Como tú quieras. Adiós. 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 Hola, mija, ¿qué pasa? Aquí esperándolo, papá. ¿Se te ofrece algo? Nada más vine a decirle que ya está lista la comida, ya está todo listo por si quiere comer. Qué bueno, mija. Pues, mira, ya hace hambre, mija. Oyes, y a propósito, ¿ya no has platicado con el señor? No, papá, ya no lo he visto. Qué bueno, mija, que me hagas caso, porque eso está muy bueno. A tu padre le debes de hacer caso. Pues, vámonos, mija. Vámonos, papá. Vámonos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Entonces qué, Laurita? ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres? ¿Cuántas veces te he dicho que ya? ¡Que no! Laurita... ¿Pues qué te cuesta con que lo intentemos? ¿Tú no te cansas, verdad? No, la verdad no ¿Cuántas veces te dije que no? ¿Hasta cuándo me vas a dejar de molestar? Pues... Me da mucha pena decirte, pero siempre te voy a buscar Hasta que me digas que sí Pues déjame te digo que pierdes tu tiempo, eh No lo creo Pues velo creyendo Pues ojalá que no siempre sea así A lo mejor alguien te cambia las cosas Así va a ser siempre ¿Qué? ¿Sabes qué? Me ahoga tu presencia Me fastidias Ahorita, pero pues... Me caes mal Ay... Pero si aquí estamos platicando muy a gusto Pues estarás tú, pero yo no ¿Por qué no te vas? ¿Sabes qué? Mejor yo me voy Si no te vas tú, yo sí Espéralo ahorita Si no te vas tú No te vas yo ¿Qué? ¡Gracias! Buenas tardes, ¿sabe que ando buscando unos tractores? Me dijeron que usted tenía aquí dos tractores, pero no sé si los venderá o no los venderá Pues mire, no los tengo de venta, pero ya que está aquí, si nos arreglamos, pues ahí están Y que les guste los dos Pues mire, voy a necesitar ahorita, yo creo que necesito varios Pero por el momento, pues si me los vende y si nos arreglamos, pues se los compro Dígame, ¿cuánto sería el precio de ellos? Pues mire, yo me desprecio de los tractores, más o menos, son menos 80 mil pescadas y todo ¿Cada uno? Sí, sí Bueno, yo mañana mando uno de mis trabajadores, para que venga Y trato arreglado Ándale Bueno, eso es Así que damos Ándale, mucho gusto y muchas gracias Que le vaya muy bien Ándale, adiós Ándale No, 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 no... Que le vaya muy bien A que la Bombe Ándale ¡Gracias! 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 Rosita, por favor ¿Cómo crees que te voy a engañar si yo no ando con nadie, nomás contigo? Ah, bueno, pues si es así, te creo Mira, Rosita, ya no te enojes ¿Por qué mejor no vamos a caminar un poco? Pues vamos Vamos, estamos aquí a los hombros un ratito Vamos Siéntate Oye, Rosita Qué bonito está este lugar, ¿verdad? Sí, está muy bonito ¿Y no crees que tu papá venga para acá? No hombre, mi papá no viene para acá ¿Nunca ha venido para estos lugares? Nunca Oye, te iba a preguntar una cosa Me hiciste sentir mal Porque me hiciste entender como que yo andaba con otra ¿Por qué me hiciste eso? Pues como no llegaste ayer, me hiciste pensar mal No, Rosita Eso nunca lo pienses, nunca dudes de mí Yo nunca voy a andar con nadie, nomás contigo Bueno, pues eso espero Tienes que confiar en mí, Rosita Y no me hiciste eso Hola, ¿qué haciendo? Pues aquí estoy al pendiente Tratando de que le den de tragar Bien a todo el ganado Qué bueno, eso está muy bueno Así me gusta Venía a decirte que vayas a Pueblo Nuevo A recoger dos tractores que compré ahí con Chuy Ya los pagué antier Nomás quiero que los vayas a recoger Muy bien, vayas sin pendiente Yo pasaré ahí con él Bueno Ay Manuel, yo creo que ya nos tenemos que ir Y es muy tarde ¿Pero por qué, Rosita? Aquí estamos platicando muy a gusto Sí, pero es que mi papá ya va a llegar Mira Vamos a hacer una cosa Si tu papá llega y no te encuentra Le dice que andabas con unas amigas Pero es que mi papá sabe que yo no tengo amigas De veras, se me ha olvidado ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahorita por lo pronto hay que irnos Bueno, está bien Nos vamos a ir Pero prométeme una cosa Que mañana nos vamos a volver a ver Claro, mañana nos vemos De veras En serio, mañana Bueno, vamos pues Vámonos ¡Gracias! 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 Oye, Rosita Pues yo creo que yo hasta aquí te voy a acompañar Porque mira, ya está muy cerca tu casa Y no voy a hacer que tu papá nos vaya a mirar Pues sí Mejor mañana nos vemos Oye, pero no te voy a olvidar Que me prometiste que nos íbamos a ver mañana, ¿eh? No No se me olvida ¿Y sabes qué? Te quería decir otra cosa Pues a mí me gusta mucho vernos aquí en estos lugares Solos, tranquilos Y dices tú que tu papá nunca viene para acá Pero si alguien nos ve y va con el chisme Eso es lo malo Oye, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es que desde mañana para adelante Nos veamos en un lugar pues Pues no sé, más oculto Que nadie sepa dónde estamos, ¿no crees? No, por supuesto En un lugar donde nadie nos puede encontrar Pues sí, eso es lo mejor ¿Verdad? Sí, porque no hay que arriesgar No No vale la pena Sí, exacto Papá, ¿qué estás haciendo por acá? ¿Pues cómo? ¿Qué ando? ¿Te estoy haciendo? Pues te estoy buscando ¿Qué haces haciendo tú sola acá? Ay, papá Es que vine a caminar ¿Pero a caminar tú sola aquí entre el monte? Pues sí, papá ¿Qué? ¿No piensas que alguien te puede hacer daño? Pues hay un desgraciado por ahí y te hace daño ¿Y si yo sin darme cuenta? No, papá Nadie me hace nada ¿Cómo no te van a hacer nada? Tú sabes que eres una mujer muy bonita ¿Y tú crees que no tengo yo pendiente? Pues sí, papá Pero nadie me hace nada Bueno, ya no quiero que vuelvas a andar aquí sola ¿Eh? Está bien, papá Bueno, entonces vámonos para la casa A la casa Y ya no quiero que vuelvas a andar aquí Pues sí, papá Ah, sí, papá ¡Ah! A la casa 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, preciosa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú me andas siguiendo por todos lados o qué? Pues tú sabes que sí, pero ahora te vengo a dar una buena noticia ¿Sí? ¿Qué noticia? La noticia te la voy a dar yo ¡Oyeme! ¿Qué te pasa? ¿No me dejas ni hablar contigo? Mira, yo te venía a decir que dejé a mi novia por ti ¡No me digas! ¿De verdad? ¿Y si no es verdad? Sí, yo, aquí estoy yo de mensa Tú lo puedes investigar, conoces a su papá, la conoces a ella ¡Míralo! ¡Mira cómo me dejaste! ¿Y si no es cierto que la dejaste? ¡Claro que es cierto! ¡Claro que es cierto! Para ti es fácil investigar ¡Mira nomás! ¡No es justo! ¿En verdad la dejaste? ¡Y por ti nada más! ¡Y mira cómo me recibiste! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vergüenza! ¿De veras la dejaste? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, no me digas! Bueno, pero no te preocupes Mira, ¿por qué no me acompañas a dar una vuelta y platicamos? ¡Vamos pues! ¡Ay, qué vergüenza me da! ¡Ay! Música Música 74 fue el año cuando a Tijuana llegó Aquel joven michoacano que al contrabando le entró Él se llama Jorge Gómez, del que voy a hablar le dio La mafia trae dinero y muchas cosas bonitas Para disfrutar su oficio, se hizo promotor de artistas Y para cruzar el polvo, se tituló especialista Muy pronto se fue a la cima, ahí en Estados Unidos Y al mirarlo tan arriba, se preocuparon los gringos Les causó una gran sospecha, por eso fue detenido Seis meses fue investigado, por policías encubiertos Lo que los gringos pensaron, resultó que no era cierto Como nada le probaron, a Jorge dejaron suelto Para el gobierno la astucia, es la base principal Así dice Jorge Gómez, el tigre de Michoacán El cerebro es importante, cuando lo saben usar En California radican, de la mafia se alejó Y de muy grandes artistas, sigue siendo promotor Es el tigre Michoacán Buenas tardes, señor Buenas tardes Sabe que por aquí me mandó mi patrón que viniera a recoger un par de tractores ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Trajo el dinero? Claro que sí Vamos a contarlo Vamos ¡Gracias! 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 Buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Te preocupas? ¿Te perdí unos 5? Está bien Mañana te los mando por ahí ¿Como qué horas? ¿Temprano como a las 7 de la mañana? Está bien ¿Qué tal? Andale pues ¡Nos vemos pues eh! ¡Gracias! 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 Oye Manuel ¡Ay! ¡Qué pena me dio ayer! Después de que te mojé ¡Ay! No te preocupes, Homel, ahorita ¡Eso ya pasó! Eso no tiene importancia Mira, lo importante es que todo se aclaró Y que ahora sí me crees lo que te digo, ¿verdad? Pues sí Oye, y si te vuelve a buscar esa tal rosa ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues sí, muy simple Si vuelve a buscar Pues le digo la verdad Que no puedo andar con ella Porque a mí no me gusta engañar a la gente Ni decirle mentiras Si no te gusta engañar ¿Por qué la engañabas a ella? Bueno, pues Yo te dije a ti Algún día te acuerdas Que ella no me interesaba Pues sí Hablando de eso Si no te interesaba ¿Por qué seguías con ella? Mira, muchas veces quise decir la verdad Pero pues la verdad es que Se me olvidó Qué olvidadizo saliste Ay, Laurita ¿Por qué mejor no cambiamos de tema? Pues sí, ¿de qué quieres hablar? ¿Por qué no hablamos mejor de nosotros? ¿De qué? Bueno, por ejemplo Conocerte yo más como eres tú Y que tú me conozcas a mí Yo, pues ¿Qué te puedo decir de mí? Pues a mí no me gusta, por ejemplo Cuando ando con alguien Que me digan mentiras ¿No te gusta que te digan mentiras? No Pero sí te gusta echar, ¿verdad? Ay, y Laurita otra vez con las indirectas No, no son indirectas ¿Y entonces? Me costó mucho trabajo conseguir este lugar oculto Pero yo creo que está perfecto ¿No crees? Sí, yo creo que este lugar está muy bien Estoy seguro que aquí nadie nos va a encontrar Y mucho menos mi papá Claro, que eso es lo más importante que no nos encuentre, ¿verdad? Y hablando de otra cosa, este, Rosita Pues ya que estamos aquí solos ¿Por qué no aprovechamos el tiempo? Habrá que esperar ¿Pero por qué? Si estamos solos nadie se va a dar cuenta Pues sí, pero ya que nos casemos Si me quieres Espérame Tienes mucha razón Discúlpame por ser tan aborazado Cuando uno quiere a una persona Pues tiene que Respetarla y esperar el tiempo Oportuno, ¿verdad? Claro Bueno, pero eso no evita De que nos podamos ver aquí, ¿verdad? Y platicar No, para nada Nos podremos seguir viendo aquí ¿No me tenéis confianza? Claro que no Así me gusta, Rosita Que confíes en mí Yo siempre te voy a respetar Pues muchas gracias Oye, Rosita Estaba pensando una cosa Fíjate que estaba pensando Que me dan ganas de una vez De hacerle frente a tu papá ¿Cómo ves? No, es que tienes que esperar Ahorita no ¿Pero por qué? Si algún día lo tiene que saber Pues sí, pero algún día Ahorita no es el tiempo Ni el momento para que se lo digas ¿Pero cuánto tiempo vamos a esperar, Rosita? ¿Pero cuánto tiempo vamos a esperar, Rosita? Pues un tiempo nada más Ten paciencia Pues sí, mira Yo he tenido paciencia Pero... Pues tú tienes que entenderme Que... Pues que yo ya tengo muchas ganas de estar contigo De que vamos juntos De... Pues que nos casemos y todo Pues sí Pero... Tienes que esperar Bueno, pues está bien Ni modo Si así lo prefieres tú Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo ha estado? Bien ¿Y usted? Pues más o menos, mire también por aquí Ah, qué bueno Oiga ¿No quisiera trabajar conmigo? Pues no No tengo ya muchas ganas de trabajar ¿Por qué? Pues ya trabajamos mucho No, ya trabajé mucho Ya no puedo ahorita Busquese una gente nueva por ahí Un joven Híjole Bueno Muchas gracias, eh Ándele igualmente Ándele igualmente Pues yo estoy muy a gusto aquí platicando contigo Y como tú comprenderás pues No me gustaría irme de aquí Ni en todo el día Ni en toda la noche Es más, si fuera posible Nos quedamos aquí varios días Y yo encantado de la vida Pero sabes que estaba pensando que puede ser que tu papá te ande buscando No, pues eso sí Pero a mí me parece que todavía es temprano ¿Tú crees? Sí, yo creo Pero mira, es que no me lo tomes a mal Lo que pasa es que pues yo quiero protegerte, quiero cuidarte Para que tu papá no te vaya a regañar Y no sospeche nada Ah, pues muchas gracias por preocuparte por mí Pues me tengo que preocupar por ti Imagínate, si yo no lo hago, ¿quién se va a preocupar? Creo que tienes razón Mira, vamos a hacer una cosa Ahorita Vamos, te llevo Y pues me imagino que tú sabes dónde era tu papá Llegas y pues traticas con él y ahí disimuladamente para que Tú sabes, ¿no? Para que no vaya a malicear nada Bueno, pues eso me parece bien Y una cosa más De esto sí, de este lugar Nunca le digas a nadie Tiene que ser un secreto este lugar Claro, eso nada más es un secreto entre tú y yo Nada más Buenas tardes Buenas tardes, señor Mire, ando buscando gente para trabajar No habrá por aquí gente Aquí en Siquita no hay mucha gente que quiere trabajar Necesitamos trabajar Este, ¿tendrán unos cuantos para mañana? Yo pienso que sí, hay mucha gente que necesita el trabajo Bueno, este, yo vengo por aquí en la mañana A ver cuánta gente tiene por aquí, necesito bastantes, ¿eh? Andele, ¿y en qué trabaja? En el campo, la gente la necesito para el campo Bueno Bueno, muchas gracias, nos vemos, ¿eh? Andele Adiós Música 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 Hola, mija. Hola, papá. ¿Qué andas haciendo? Pues vine a buscarlo, papá, para ver qué se andaba haciendo. Mira, mija, pues yo vine a ver los animales, vine a ver si tenían que comer. Pero... Oye, ¿de dónde vienes? De aquí, papá, de la tienda. Este, ¿estás segura que de la tienda? Segura, papá, claro. ¿Ya no tienes uso pa'l monte? No, claro que no, usted me dijo que era peligroso y yo mejor no fui. Pues claro que es peligroso, mija. Tú sabes que yo no quiero que andes en el monte. Pues yo creo que... ¿Nos vamos para la casa? Pues sí. Bueno, vámonos pues. Música ¿Y qué me cuentas de la tal Rosita? Fíjate, Pancho, que ahora sí que ando metido en problemas. ¿A qué no crees? Casi estoy seguro que está embarazada. ¿Cómo? ¿Ella te dijo? Pues no me dijo, pero pues uno tiene experiencia. Yo la miro medio sonámbula, medio con mareos. Estoy seguro que esa cabrota está embarazada. Oye, ¿no será que ya andas asustado? Pues sí ando asustado, pero no tanto por ella, ¿sabes qué? Que lo que no te había dicho es que ando con otra que se llama Laurita. Y esa la quiero más. ¿Qué es lo que te digo, Manuel? Hombre, tú siempre metiéndote en la pata de los caballos, hombre. ¿Cuándo vas a cambiar? No, pues yo creo que nunca. Pero esa Laurita, esa sí de verdad la quiero. No. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Adiós Rosita, te deseo lo mejor ¡Ay, estúpido! Adiós Ros Sincronización Andrea Oroz Este Manuel, yo no pensé que fuera tan cobarde, pero me da igual, hay hombres mejores que él, es un estúpido cobarde Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Buenas tardes, Sincronización Andrea Oroz Buenas tardes, mi amigazo ¿Cómo ha estado? Gracias a Dios Que bueno, no se da usted cuenta si hayan venido alguno de los trabajadores echarles de comer a mis animales Ayer por aquí miré, pero ahora no los he mirado, yo creo que andan en pachanga, andarán echándose unas Uff, son carambas, ¿verdad? Bueno, no le hace ¿Y usted qué anda haciendo por aquí? Yo por aquí ando transitando aquí, por ahí cuido unos pellejillos O también trae algunos animalitos ahorita por aquí Por ahí andan unos Qué bueno, qué bueno Bueno, pues este, por ahí le encargo que cuando esté por aquí, que ande usted por aquí, ahí les eche una miradita Ándele a sus órdenes, mi amigazo Ahí nos vemos pues, eh Que le vaya bien y que Dios lo bendiga Gracias ¿Y qué pasó? ¿Ya vacunaron estos animales? Creo ya están vacunados, ya están listos Qué bueno, ¿no sabes si los que están encerrados en el corral también allá estarán vacunados? Según eso también ya están listas Qué bueno, me da gusto que todo esté bien Voy a tener que ir a buscar más pastura, porque me van a traer unos becerros nuevos Y para que no falte, y también voy a traer pastura para aquí Y yo creo que vamos a seguir trabajando bien Y quiero que usted se encargue por favor de todo, eh Muy bien, no tenga pendiente Nomás, dése prisa, apúrese Porque la pastura, acuérdese que la necesitamos Yo de eso me encargo Ok, está bien Oye Pancho, dejes la guitarra, hombre Yo todo preocupado y tú con tu música Pancho, deja esa guitarra A ver, dime Te quiero platicar algo Ya sé lo que me quieres platicar, ya sé No sabes nada, ahora sí tengo problemas de verdad, hambre Otra chava, de seguro, de seguro Que no Pancho, deja tu guitarra, hambre A ver ¿Sabes qué? Dime, dime Fíjate que ya mandé la fregada a esa tal Rosita Ahora sí te metiste en problemas Al contrario Mira, la dejé para que se consiga un novio Por si acaso está embarazada Que le echen la culpa al novio y no a mí Oye Manuel, fíjate que te las ingenias bien, eh Pues claro, pues hay que pensar Pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa ahora? Que se vaya a enterarla ahora Porque esa de verdad sí la quiero Con ella sí me quiero casar Oye mija, te noto muy preocupada Pero yo sé lo que te pasa ¿Te has vuelto a mirar con ese desgraciado viejo? Mira papá, te voy a ser sincera Varias veces me vi con él Pero yo de ti, es un cobarde Te tiene miedo Mira, mija Yo creo que ya se dio cuenta el desgraciado Y es que sabiendo que tú eres una mujer muy hermosa Pues sabe que te tengo que cuidar Y sabe el desgraciado en lo que se mete Quiero que sepas, mira Mija, mija De aquí para adelante Tú te debes de fijar en un muchacho Es que tú eres muy bonita Debes de fijarte en alguien En alguien así joven No en un viejo desgraciado como ese Porque yo creo que lo mereces, mija Pues sí papá Y en uno que no sea tan cobarde Mija, me da mucho gusto, mija Me da mucho gusto que así lo pienses Me siento orgulloso de ti, mija Eres toda una mujer Te felicito por lo que has hecho De mandar al diablo a ese viejo desgraciado Bueno, vámonos, mija Vámonos Vámonos Que vengo a entregarle un recado De parte de su hija A ver, ¿de qué se trata? Papá Te dejo esta carta Para pedirte que me perdones Papá Me voy muy lejos de aquí Porque voy a tener un hijo de Manuel Y sé que tú nunca me perdonarías ¿Qué estará haciendo Manuel ahorita? ¿Dónde estará? Tan dura que he sido con él Pobre Y parece que sí está siendo sincero conmigo Pobre Y Pobre Hola muchacha, ¿usted es Laurita? Sí, oiga, ¿qué se le ofrece? Yo soy don Felipe, el papá de Rosita Oh, sí, ya sabía Sé que usted anda noviando con un dicho Manuel, un viejo desgraciado Sí, ¿por qué? Que no se da cuenta que ese desgraciado embarazó a mi hija ¿Cómo que embarazó a su hija? Yo señorita, nomás lo que no quiero es que caiga en las manos de ese desgraciado como cayó mi hija Pero allá usted, yo vengo solamente a advertirle Y haga de aquí para adelante lo que usted quiera Manuel ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Aquí se acaba todo ¿Qué hay? Qué poco hombre eres ¿De qué hablas? ¿Por qué no me habías dicho que dejaste esa tal Rosita embarazada, eh? ¿Embarazada? Sí ¿No? No me digas que no sabías No No te hagas el que no sabías nada No sé nada Yo te di toda mi confianza y pensé que eras sincero No sé de qué hablas No sé No puede ser ¿Sabes? Aquí se acaba todo ¿Qué? ¿Qué traes? ¡Suéltame! ¡No hice nada! Yo pensé que eras sincero conmigo ¿Sabes qué? Es más Ni te llegué a querer Yo no soy Yo no soy una de esas tontas que se va a dejar engañar por ti Yo soy una de esas tantas que te has engañado ¿Sabes qué? Nunca te llegué a querer Pues no sé qué decirte Ahí nos vemos Buenas tardes comandante Buenas tardes don Felipe Qué milagroso Qué milagroso que se deja ver por acá ¿Cómo estás hombre? Por aquí nos trañamos Ya no nos visita pues ¿Qué se ha hecho? ¿Qué hace por ahí? ¿Qué de nuevo? Pues mira Yo creo que no es muy grata la visita Tengo a la vuelta porque Tengo un problema muy grande hombre ¿Sabes de qué? Un desgraciado embarazó a mi hija Un mentado Manuel Y quiero por favor que lo pongas preso ¿A ver qué? ¿Fue en contra de la voluntad de la muchacha o cómo es? Pues mira en realidad él andaba noviando Pero yo no sé lo que pasó Porque ella nomás me dejó un papel escrito Diciendo que se iba porque había salido embarazada De ese méndigo desgraciado Y acuérdese comandantito Acuérdese que yo le he ayudado mucho a usted No se le olvide Yo creo que a estos momentos Lo estoy necesitando Por eso quiero que me haga así favorcito No se preocupe don Felipe Usted sabe que Aquí estamos Si no nos vamos Vamos a ver si Desgraciado ahorita se lo traigo Nada más díganme dónde está Y usted dice lo que hay que hacer con él Creo que por aquí anda cerca No anda muy lejos Quiero que los elementos que mandes Que los mandes bien reforzados Porque tú sabes Que puede ser peligroso ese desgraciado Como no hace las cosas a la buena Puede resultar por ahí un gatito de esos Que rasguñan Mándanos bien Que se pongan muy abusados Y lo quiero ser No se preocupe don Felipe Ya sabe que sus órdenes se respetan aquí Bueno Ya le digo mi comandante Y muchas gracias Espero que lo haga por mucho cuidado Gracias Gracias Nos vemos Gracias Alacaxiado Alacaxiado Juan Pablo Sánchez ¿Quién es Juan Pablo Sánchez? A la orden Date el respaldo Date vuelta para allá ¿Qué pasó? Date vuelta para allá A ver A ver los pies ¿Qué pasa? Ahorita te avisamos ¿Qué pasa? ¿No sabes qué pasa? ¿No sabes qué hiciste? Yo no hice nada No hiciste nada ¿Qué pasó oficial? ¿Qué pasó? ¿Onda me llevan? Quienоре Ahorita te avisamos ¿Por qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Jorge Gómez, sí señor!